Al día de hoy existen muchos tipos de inteligencia, muy al contrario de lo que la mayoría cree. No solo es inteligente quien saca buenas calificaciones o quien recibe el reconocimiento de los demás. Actualmente hay diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, inteligencia emocional, inteligencia musical, inteligencia artística, etc. Así que si piensas que no eres inteligente, te equivocas. Solo es cuestión de descubrir en qué eres bueno y explotar ese dom. Estas son las 6 características de las personas inteligentes. 1. Siempre están a la vanguardia. Por lo general las personas inteligentes suelen conectarse con todo lo que pasa a su alrededor en el mundo contemporáneo. Ya sea mediante redes sociales, periódicos, revistas, radio, televisión, cual sea el medio. Siempre se mantienen informados y les gusta saber cada acontecimiento que está sucediendo en el mundo. Y de esa manera poder mantenerse actualizados. Y poder opinar imparcialmente sobre el tema. 2. Suelen sentir que no encajan o no los comprenden. Su sentido del humor es peculiar y pocas veces comprendido. Comprenden de un amplio léxico y se expresan con mucha propiedad. Muchas veces la gente malinterpreta lo que dicen. Pero es porque simplemente no comprenden de lo que están hablando. Es por ello que terminan explicando a qué se referían. Pero de manera más coloquial para un mejor entendimiento de los demás. 3. Se rodean de gente inteligente como ellos. Precisamente porque son incomprendidos es que es fácil para ellos reconocerse. Y terminan teniendo un círculo pequeño pero similar a ellos. Ya entre ellos la comunicación es más fácil y fluida. Puesto que entienden los temas presentados. Y sus chistes no serían malinterpretados. 4. Están muy atraídos a los juegos de actividades. Las personas inteligentes disfrutan planteándose retos y poner a prueba sus habilidades. Una manera divertida de hacerlo es mediante los videojuegos, juegos de mesa, sudoku, crucigramas, sopa de letras, etc. Siempre están buscando un reto cada vez más difícil. Lo cual los estimula a seguir superándose. 5. Se ponen la valla alta. Esto les permite dar su máximo esfuerzo y superar las expectativas que tienen con ellos mismos. Ya sea para estudiar una carrera o conseguir un trabajo. Tienen grandes planes y también un método para conseguirlos. Por lo general logran cumplir sus metas y buscan cada vez más y más. 6. Son muy exigentes con ellos mismos. Por lo mismo que tienen altas expectativas con sus planes. 7. Se sobreexigen con el objetivo de alcanzar la meta. No siempre esto es algo positivo. Ya que al no conseguir lo que quieres, lo puedes llevar a una fuerte decepción que los estanque. Y eso no quiere decir que dejen de ser inteligentes. Simplemente son humanos tratando de sobresalir en la vida para enfrentarse a las adversidades que se les ha presentado. ¿Y tú reconoces algunas de estas características en ti? ¿Cuál consideras que es tu fuerte y en lo cual destacas? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el contenido, dale me gusta y suscríbete al canal.